Residentes de Peñablanca en La Chorrera, autoridades locales y el Ministerio de Obras Públicas se reunieron este viernes en busca de una solución para el arreglo de las calles. Hemos llegado a un acuerdo donde vamos entre todos a recoger 1.400 yardas para poder resolver este tema de la carretera a través de un paliativo. No es lo correcto, no es lo que deseamos, pero para poder tener algunos meses de una carretera que se pueda transitar lo vamos a aceptar con el compromiso de que las autoridades van a ir al Ministerio de Obras Públicas a reunirse con el ministro para pelear por una carretera de capa asfáltica para poder resolver este problema por lo menos en los próximos 10 años. Las autoridades locales esperan al igual que la comunidad que pronto se dé una solución definitiva al problema de las calles en el corregimiento de Playa Leona. Prácticamente tuvimos que hacer una vaca para un paliativo, que es una palabra que no nos gusta porque un paliativo es como pan, pavo y hambre para mañana, pero algo es algo. Y primeramente llevarle la tranquilidad a nuestra gente. Si le queremos hacer un llamado de atención al ministro de Obras Públicas, señor ministro, mire hacia las calles de Playa Leona. La carretera principal de la Mitra está intransitable, su personal hoy vino por acá de relaciones públicas, espero que le den el mensaje de lo que se habló aquí. La gente está cansada, señor ministro, de la situación de las calles. A pesar de lograr un acuerdo, no se tiene una fecha fija de cuándo inicien los trabajos provisionales. Hoy salieron ciertos compromisos, estamos esperando la cantidad exacta que nos van a dar para entonces decirle al MOC, tenemos el material que necesitan ustedes para hacer su trabajo. Decirle al MOC, tenemos lo que a ustedes les hace falta para que hagan su trabajo. La directora regional del Ministerio de Obras Públicas dijo que no se cuenta con el material suficiente para hacerle frente a estos trabajos. Bueno, tenemos recursos, pero para esa índole de gran magnitud, como es el paliativo que se va a hacer, ahorita mismo estamos un poquito limitados. Por eso es por eso que aportamos nuestro granito de arena con maquinaria, con el personal y con parte del material. Y por eso se está haciendo un conjunto con la comunidad y con las autoridades para buscar una solución. La comunidad dijo que estarán vigilantes y de no haber acciones concretas tomarán medidas de fuerza mayor. Cecilio Saldaña, Telemetro Reporta.